.gov.ar Canta, Hachal Somos Hachal, capital nacional de la tradición En tu radio ya no sos espectador Hacemos esta estación juntos Comunicate Whatsapp 264460694 En Facebook e Instagram somos Radio Alas San Juan Youtube Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 En la estación más linda del año Seguimos juntos Llevándote Lo mejor Muy buenos días Muy buenos días, que tal, como les va Bienvenidos a la careta política Por Radio Alas En el 101.7 También por su canal de Youtube Quien te ve por streaming Y naturalmente Por supuesto al mundo por internet En esta mañana, el día miércoles 6 de noviembre de 2024 La temperatura de 17 grados Y por supuesto también decirles que Tenemos una jornada muy intensa Y arrancamos con lo internacional Por supuesto porque El triunfo que se adjudica al Trump Bueno, cambia centralmente todo Y de este análisis nos va a ayudar seguramente Martín Zuleta que lo tenemos en línea Martín, buen día Hola Carlos, buenos días Un placer en saludar Bueno, gracias Igualmente, doctor Bueno, pasó en Estados Unidos Lo que estaba previsto que iba a pasar Porque así decía Hablaban en el pase Hasta el último momento, ¿no? No, la verdad es que las encuestadoras Nuevamente han fallado Y cada vez están más Deslegitimando su trabajo Realmente Están demostrando a nivel mundial Las encuestadoras que Trabajan más para Instalar e influir Instalar un candidato e influir Que en reflejar verdaderamente Digamos El sentir De las sociedades Ante distintas situaciones Estamos hablando de que Donald Trump le ha sacado Cinco millones de votos A Cámara Harris No era una elección Tan ajustada Como la que venían Vaticinando Las distintas Encuestadoras Entonces creo que Desde ese punto de vista No se dio lo que se esperaba ¿Sí? Y por otro lado Creo que Hay que prestarle mucha atención A algunas cuestiones Del triunfo de Trump Sobre todo En lo que tiene que ver Con la reconfiguración Del Senado De los Estados Unidos Y de la Cámara De Representantes Porque Más allá Para que la gente Más o menos Comprenda El sistema electoral Norteamericano Propone un sistema Indirecto De elección Del presidente Como También lo teníamos En la República Argentina Indirecto significa Que la gente Vota En cada distrito A electores Que son los que Luego Votan por el Candidato A presidente ¿Sí? Y eso hace que Por ejemplo Cuando uno se pone a ver El tema de los electores En el sistema Norteamericano Cada estado Tiene una Cierta cantidad De electores Que se termina Llevando en su totalidad Uno de los candidatos Y se necesita llegar Hasta 270 electores Para llegar a la presidencia De los Estados Unidos Pero después En cada uno De los Districtos Y sobre todo Lo que tiene que ver Con la Cámara De Representantes Tienen un sistema De circunscripción Uninominal Eso es que significa Que Cada diputado Digamos Es elegido En un En un distrito Digamos Único Y no proporcional Y se está hablando Ya Más tarde Tendremos Por supuesto Las definiciones Pero que En el Senado El Partido Republicano Va a lograr Tener una clara mayoría Y en la Cámara De Representantes Parece que también Y si a esto le sumamos Que durante la anterior Presidencia De Donald Trump Logró darle un giro A la Integración De la Corte Suprema De los Estados Unidos Un giro Conservador Estamos hablando De que Donald Trump Va a Ejercer la presidencia Con una Clara Ventaja De los republicanos En el Senado En la Cámara De Representantes Y una mayoría Conservadora En la Corte Suprema De Justicia Y la Nación Y creo Entonces Que esta segunda Presidencia De Donald Trump Puede Traer En definitiva Un cambio radical Y profundo De las Políticas Norteamericanas En temas Que son cruciales Como por ejemplo Uno de ellos Es el aborto Creo Creo que Hay que revalorizar El triunfo De Trump Porque con este discurso Que parece ser tan incorrecto Tan digamos En contra De los sectores Progresistas Donald Trump Ha logrado Un triunfo Categórico Y no solamente eso Sino que también Ha llevado Al partido Republicano A recuperar La mayoría En el Senado Y a sostener La mayoría En la Cámara Es representante Entonces me parece Que hay que prestarle Mucha atención A lo que va a pasar En definitiva Porque los próximos Cuatro años Vamos a encontrar Entiendo yo Una clara posibilidad De los republicanos Y de los conservadores En los Estados Unidos Para implementar Una serie de reformas Que vengan a torcer Un poco el rumbo De hacia donde Iban los Estados Unidos Bajo las administraciones Demócratas Y hay que Empezar a leer Detenidamente Cómo se van a mover Los distintos países Estratégicamente Frente a este liderazgo Tan categórico De Donald Trump Y en ese sentido Creo que la Argentina Tiene una gran oportunidad Porque pese a que Yo le decía ayer O antes de ayer Cuando estábamos hablando De que No iba a cambiar Demasiado La política De los Estados Unidos Para con la Argentina Ganar a Kamala Harris O ganar a Donald Trump Pero Es indudable Que Y también le decía yo Que un triunfo De Trump Vendría como A legitimar El estilo Y la forma Del presidente Millet Y creo en ese sentido Que Teniendo en Sudamérica A Brasil Claramente Inclinado En otro sentido Creo que la Argentina Se puede convertir En un socio Político Estratégico Que esto Tenga después Repercusiones Beneficiosas Desde lo económico Es otra cosa Diferente Pero por lo menos Un socio político Estratégico En la Argentina Porque la Argentina Es el segundo país Más importante De Sudamérica Y donde Los Estados Unidos Se encontraba Digamos Bastante Rezagado Frente A las simpatías Que generaban Los demócratas En los distintos Líderes Regionales De Sudamérica Así que Me parece Que hay que mirar Con mucha atención Lo que Va a Terminar De Digamos De suceder En las elecciones Por el tema De las mayorías Republicanas Y creo que Se viene Un giro Importante En lo que Tiene que ver Con La reconfiguración También de la Política exterior De los Estados Unidos De América Y que significa Una gran oportunidad Para el gobierno De Millet Carlos Claro El voto Latino También fue Importante Y creo que Recibió Varias cosas Trascendentes Trump Que Consolidan Primero su estrategia Pero además Ir Costando Algo que lo había Perdido Trump A raíz De su carácter Que recibió Es un Presidente De 78 años Que Por supuesto Tiene Tiene la estancia Ahora En los próximos Cuatro años De gobernar El principal País del mundo ¿No? Sí Realmente A ver La estrategia Electoral Demócrata Yo no soy Un especialista En esto Pero Si me interesa Mucho Las dinámicas De las democracias En el mundo Porque Bueno Uno Uno está En estos temas También soy Docente Y permanentemente Y permanentemente Me interesa Estar actualizado Porque es importante Ver las dinámicas Sobre todo Digamos De los Sistemas democráticos A través del mundo Y creo que En lo que Respecta A la política Norteamericana Unidos de América Y creo que El error De los demócratas Fue confiar Demasiado En Digamos En recostarse Reposar Sobre este Cuarto poder Que es la prensa Que realmente Jugó Claramente A favor de Biden En la elección pasada Y en esta elección Claramente Jugó a favor De Kamala Harris Pero sin tener en cuenta Lo siguiente Los demócratas Perdieron la esencia De El Sistema Electoral Democrático De los Estados Unidos De América Donde Para llegar a ser Presidente De los Estados Unidos Hay que ganar Primero una primaria Que Eso ya es muy tradicional En cada uno De los estados Norteamericanos Se llevan adelante Primarias Entre Los demócratas Por un lado Y los republicanos Por otro lado Y Kamala Harris Llegó a ser nominada Para la presidencia De los Estados Unidos Sin haber pasado Por ese filtro Porque realmente El partido demócrata Impulsó La reelección De Biden Y cuando Biden Se demostró Inconveniente Para enfrentar A Trump Que hubiera sido Catastrófico Para los demócratas Una candidatura De Biden Bueno Apareció Kamala Harris Pero sin Ningún tipo De Digamos Apoyo De las bases Del partido Demócrata Y creo que eso Hay que prestarle Mucha atención Porque Kamala Harris Llegó impulsada Fundamentalmente Por Biden Y por Los medios Corporativos Es decir Los demócratas Que se plantean Históricamente Como el ala Más progresista De la sociedad Norteamericana Realmente Se respaldó En estrategias Conservadoras Como tener De su lado La prensa Y me parece Que en ese sentido Hay que valorizar Y mucho El triunfo De Donald Trump Porque contra Todo este escenario Contra Todo un discurso Digamos Mediático En su contra En contra De su persona En contra De sus ideas Los norteamericanos Le han dado Un triunfo Categórico Kamala Claro Claro que sí Y además Creo que Bueno En esto Mi ley Es un adelantado Antes Que de las elecciones Y por supuesto Con el triunfo De Trump Rápidamente Tomó La iniciativa Lo debía hacer En cualquier momento Pero Él Seguramente Se va A apalancar Mucho En la gestión De Trump Para ir Procurando Para la Argentina Algún apoyo Extra ¿No? A ver Tenemos que entender Como en otros temas Cuando hemos abordado Algunas cuestiones Tenemos que entender Que acá No hay soluciones Mágicas Y que Los países Serios Y los países Más desarrollados Del mundo Tienen políticas De Estado Esto significa Políticas transversales Que van más allá De las distintas Administraciones Y a la Argentina Le falta mucho Camino por recorrer ¿Sí? Hemos tenido Movimientos Bastante Oscilantes Y pendulares En lo que tiene que ver Con la política Internacional Y con la política Regional Hemos pasado Por ejemplo En los años Noventa De tener relaciones De tener relaciones Lo que se llamaba Carnales Con los Estados Unidos De América A pasar En los años 2000 A tener realmente Digamos Una política exterior Bastante confrontativa Por lo menos Desde lo discursivo Con Recordemos Kirchner y Bush ¿No es cierto? Con los Norteamericanos Y después Hemos pasado También A pretender Liderar En la región Acá en Sudamérica Bajo el kirchnerismo Y la UNASUR Hemos terminado De destruir Lo que era el MERCOSUR Que era el camino Razonable De la integración Económica Comunitaria Sudamericana Los gobiernos De izquierda Sudamericanos En ese momento Néstor Kirchner Terminaron de destruir El MERCOSUR Que ha pasado a ser Digamos Un organismo Totalmente irrelevante Porque lo reemplazaron Por la UNASUR Que pretendieron Darle En definitiva Digamos Un contenido Político A la A la pretensión De la unificación De toda Sudamérica Bajo una ideología Y esto ha hecho Verdaderamente Que Bueno La Argentina Sea Incomprendida Por decirlo De alguna forma Y Sudamérica En general Por las administraciones Presidenciales Norteamericanas Pero Creo que Fundamentalmente Este estilo De mi ley Las ideas De mi ley Que realmente Como yo le decía En otra oportunidad Cuando hemos estado hablando Que realmente No comprendemos Que mi ley Para bien O para mal Por las cosas buenas Y por las cosas malas Está siendo Un referente Internacional Esto hizo Que bueno Que especialmente Donald Trump Y el partido Republicano Pusieran Los ojos En mi ley Y lo apoyaran Públicamente Y creo que Esta es una gran Oportunidad Que va a tener Por lo menos La administración De mi ley De encontrar El apoyo En algunas cuestiones Cruciales Como por ejemplo Creo Que Bueno Todo lo que tiene Que ver Con posibles Reestructuraciones De la deuda Pública Con el FMI En donde Estados Unidos Tiene un peso Muy importante O la posible Salida del CEPO A través de la inyección Se habla De que se necesitan Aproximadamente Entre 12 y 14 mil Millones de dólares Para De respaldo Para poder salir Del CEPO Creo que bueno Que la Argentina Puede encontrar En una administración De Donald Trump Digamos Eco Y apoyo Para poder Emprender Estas reformas Que el gobierno libertario Entiende Fundamentales Pero Más allá De todas estas cuestiones Que hablan estrictamente De las necesidades De la Argentina Creo que la Argentina Tiene Una oportunidad Única Bajo la administración De Donald Trump De Pararse Y posicionarse Por encima De Brasil Miren que es un mercado Muy importante El de Brasil Por encima de Brasil Porque bueno Creo que los brasileños Le quedan dos o tres años Más Del gobierno De Lula Y en ese sentido Creo que es la gran oportunidad De la Argentina De posicionarse En Sudamérica Como el principal Aliado estratégico Del gobierno Del gobierno De Donald Trump Y eso Si me parece Bastante más Importante Que toda la influencia Que pueda tener Los Estados Unidos En los organismos Internacionales Para ayudar a la Argentina Porque es una oportunidad Única Que va a tener Que va a tener La administración De Milay Y la República Argentina De poder Atraer Inversiones Y capitales Norteamericanos Para Bueno Invertir en sectores Y en áreas estratégicas De la Argentina Además de tener Además de tener Digamos Un discurso Político Cercano Al gobierno Norteamericano No olvidemos Que Mondino Tuvo que Salió Proyectada Del gobierno De Milay Por haber Apoyado Digamos El levantamiento Del embargo A Cuba Que solamente Sostuvieron Los Estados Unidos De América Israel Y bueno Y la Argentina Bajo Digamos Las ideas De Milay Debería haber estado En ese lugar Y no lo estuvo Y Milay Estuvo muy rápido De reflejo Para rápidamente Tomar medidas E instalar Un claro mensaje Digamos Hacia La administración Norteamericana De que la Argentina Se va a enrolar Claramente Bajo su liderazgo Y me parece que La llegada De Trano al poder Suma Porque ideológicamente Se encuentra Digamos En una sintonía Fina Con las ideas De Milay Y eso Puede llegar A significar Una oportunidad Para que regionalmente La Argentina Pueda pararse Frente Digamos Al notorio liderazgo Que tiene Brasil Que ha emprendido Otro camino Que es El de los Virgs Donde El gobierno De Milay Sacó Y retiró A la Argentina De ese Lineamiento Que tenía Con países Como Rusia Sí Como China Que es Hacia donde Ha ido Y me parece Que esto Puede llegar A pesar De manera Importante Carlos Sí Y Trump Había Prometido Campaña Una reportación Masiva De 15 millones De indocumentados Una visión Una visión Bastante difícil De cumplir Pero que constituye El corazón De su programa Una continuidad De su primer periodo Recordemos Que ya cumplió Cuatro años En la Casa Rosada Sí A ver Analizando Sector Por sector Las Distintas Propuestas Y las Distintas Políticas Yo por eso Le decía al principio Que el dato Importante A tener en cuenta No es solamente La llegada De Trump A la presidencia Porque No era lo mismo En una elección Ajustada Que es lo que Vaticinaban Y deseaban Todos los medios De comunicación Ojo Que se está hablando De que Los demócratas Podrían La administración Demócrata Podría Haber Cometido Algún tipo De fraude En algunos Estados Y en algunos Distritos Eso también Hay que prestarle Mucha atención ¿Sí? Pero todos Vaticinaban Una elección Más ajustada Y eso era Lo deseable Porque Para el caso De que Trump Llegara a la presidencia Pero con un Senado En contra Con el Senado Demócrata Con mayoría Demócrata Esto iba A condicionar Supuesto Estas políticas Más radicales De Donald Trump Como las deportaciones Como avanzar Directamente En favor De la eliminación Del aborto Aunque en Estados Unidos Tienen un sistema Legislativo Que es bastante Diferente Al federalismo De nuestro país Donde hay algunas Leyes de fondo Que se aplican En todo el país Allá en Estados Unidos Hay algunas variantes Y por consiguiente Cada Estado Puede tomar Ciertas decisiones Pero Estas políticas Más radicales De Trump Parecía Que no iban A poder ser Impulsadas Porque iba a ser Una elección Ajustada Y los demócratas En esa elección Ajustada Se vaticinaban Que iban a retener El Senado Pero ahora Lo que está sucediendo Que es lo verdaderamente Digamos Importante De la elección No es solamente Que ganó Trump Sino que El partido republicano Ha recuperado Y por amplio margen La mayoría En el Senado De los Estados Unidos Y retiene Y aumenta Digamos La mayoría En la Cámara De representantes Si se le sumamos A eso El poder Judicial Es decir La Corte Suprema De los Estados Unidos Que tiene un corte Netamente conservador Que le dio Donald Trump Y que Se aventura Que en los próximos Cuatro años Va a haber que renovar Un miembro Más De la Corte Suprema De los Estados Unidos Estamos hablando De que claramente Donald Trump Puede tener Un escenario Perfecto Para ir En definitiva Con esas políticas Más radicales Que parecían De imposible Implementación O sea que Hoy Vamos a ver Si es cierto Si eran sinceras Y verdaderas O solamente discursivas Esas pretensiones O intenciones De Donald Trump De ir Por ejemplo Contra Las Políticas Antinmigrantes Y vamos a ver Si hoy Los números Creo que los va a tener Y si Donald Trump No avanza En ese sentido Es porque Evidentemente Era un discurso De campaña Para Digamos Obtener El apoyo De los sectores De los sectores Conservadores De los Estados Unidos Pero se ha dado Un triunfo Tan categórico Que hasta En estados Como Pensilvania Que eran Históricamente Demócratas Donald Trump Logró imponerse Con claridad Y también Aumentar El número De representantes En el Parlamento Así que vamos A ver En definitiva Como ejerce Trump Este poder Redoblado Porque En la anterior Presidencia No tuvo En definitiva Un escenario Tan favorable Como el que va a tener En esta segunda Presidencia Carlos Claro Y Trump Le portó Muy bien En su campaña La economía Se impuso Tras cuatro años De disparada Inflacionaria Un nivel De endeudamiento De la familia De clase media Un crecimiento Y el problema Crónico Del acceso A la vivienda Bueno Eso fue otro Capítulo Que portó Bien Trump ¿No? Sí Es que Sucede Había Muchos analistas Se remontaban A campañas Del pasado Donde Cuando Bill Clinton Llega a la presidencia Hay una frase Muy famosa De Bill Clinton Que fue un latiguillo De campaña Cuando Dijo Es la economía Estúpido Es decir La economía Bajo la administración Republicana De Bush Estaba estancada Y Bill Clinton Ganó con un mensaje De claramente Decir Mira Acá los problemas Que tienen Los estados fríos Son económicos Bueno Trump Tiene Realmente Una impronta Que Más allá De poder Demostrar Que los Estados Unidos Bajo su administración Tuvo mejores Indicadores Económicos Que eso es un Dato de la realidad Y que claramente Jugó A su favor Donald Trump Puede mostrar Que saliéndose De ese terreno Que era Donde antes Los demócratas Tenían como mayor Autoridad moral Saliéndose del terreno De lo estrictamente Económico Donald Trump Ha podido sostener Un discurso duro Un discurso Contracultural Por decirlo De alguna forma Tratando de Hacerle reflexionar Al pueblo norteamericano De la necesidad De volver A determinados valores Que por El devenir Del tiempo Y por las administraciones Demócratas Los Estados Unidos Habían abandonado Y creo que en el fondo Lo que está Demostrando Trump Es que es Un representante Que ha logrado Volver Digamos Hacer reflexionar Al norteamericano Medio Sobre la necesidad De más allá De las cuestiones Económicas La necesidad De volver A rescatar Determinados valores Conservadores Que representa El partido Republicano Y en ese sentido Los demócratas Se desdibujaron Porque Como le decía recién En lo que yo le afirmaba Respecto de cómo llega Kamala Harris A ser nominada Para postularse Para la presidencia Norteamericana Por los demócratas No llegó Sustentada Digamos En la elección De los demócratas Sino que fue elegida Por Biden Y las corporaciones Para enfrentar A Donald Trump Era la persona Que según Las encuestadoras Y los medios De comunicación Más influyentes Y digamos El ala La mesa chica Del partido demócrata Quien podía enfrentar A Donald Trump Pero le faltó Sustento O base Digamos Del electorado Demócrata Que si bien es muy fiel Bueno Evidentemente En Estados Unidos Todavía pesan Este tipo de cosas Y por otro lado Hay que tener en cuenta Que Aparte de esto Los demócratas Fíjese usted Acusaban De populismo De derecha A Donald Trump Pero sin embargo Los demócratas Bajó esta administración Y con un fin Claramente electoralista Han llegado a entregar Hasta subsidios De 23 mil dólares Para Familias norteamericanas Para poder ayudar A pagar sus hipotecas Es decir Han hecho Un populismo Al estilo Latinoamericano Que es muy conocido Por nosotros Cuando nosotros hablamos Del plan Platita ¿Se acuerda Carlos? Claro Tenían pensado Ganar las elecciones El masismo Con el plan Platita Que hubieron varias fases Del plan Platita Que es básicamente Imprimir dinero Y entregarlo A la gente Bueno El norteamericano medio Todavía valora mucho Digamos Las cuestiones económicas Y el norteamericano medio Entiende Que La inflación Está Estrictamente vinculada Al aumento Del gasto público En los Estados Unidos De América Y esto ha jugado Un papel muy importante Esta Demostración De los demócratas De salirse De la esencia De lo que es En definitiva Digamos De lo que entiende El norteamericano Que es saludable Para la economía Recordemos Que Bill Clinton Llegó a la presidencia Como le decía yo recién Hablando de economía Bueno Kamala Harris Y los demócratas En esta campaña Hicieron todo lo contrario Se mostraron Básicamente Como una fuerza Populista De izquierda Repartiendo dinero A las familias Norteamericanas Para ayudar A pagar Sus hipotecas Y elevaron La inflación Ellos se escandalizan Porque los demócratas Han elevado la inflación A un 7% anual Para nosotros Un chiste Carlos Pero bueno Estas sociedades Realmente ponen en valor Este tipo de cuestiones Y es importante Entonces entender Que más allá De las cuestiones Meramente económicas Hay un discurso Cultural De base Que creo que El partido republicano Ha logrado instalar Eso es lo valioso De Donald Trump Porque Los republicanos Bajo cualquier Otro Digamos Otro candidato No hubiera podido Representar Digamos Estos valores Contraculturales Y conservadores Que Representó Claramente Donald Trump Porque Donald Trump Se ha mostrado Como un estadista Usted me va a decir Este hombre está loco Lo que está hablando Pero en este sentido Un estadista Un estadista Es aquel Que le indica A la sociedad Hacia donde debe ir Y se determina Ir hacia ese lugar En cambio El partido demócrata Se ha mostrado Como A ver Como un típico partido Europeo O como fue el PRO En su momento Acá en Argentina Es decir Miran las encuestas Y en función De lo que quiere la gente Arman un discurso En cambio Un estadista Más allá De lo que piense Y lo que dice la gente El estadista Disrumpe Viene a decir Miren Esto está mal Hay que ir Hacia aquel lugar Y comienza A juntar adeptos Creo que eso Es un dato clave En donde los demócratas En definitiva Han caído Lejos De 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 Han caído En una especie De Letargo Porque Han Pretendido Hablar De aquellos temas Que los encuestadores Le decían Que eran importantes Para los Americanos En cambio El partido republicano Bajo el liderazgo De Trump Le habló A los norteamericanos Hacia donde Debería ir Los Estados Unidos De América Y generó Los consensos Y las mayorías En ese sentido Y creo que esto Es muy importante Lo que le estoy diciendo Porque en un futuro Los demócratas Van a tener que cambiar Mucho de sus discursos Porque se encuentran En una clara Desventaja Respecto de los republicanos Carlos Claro Claro que sí Bueno El análisis De punto de vista Y bueno El nuevo mapa Que ofrece justamente Este resultado electoral Y que naturalmente Va a ir ya Consolidándose Con las horas Pero ya Está Resuelto Por los Estados Unidos Que es el nuevo presidente Gracias Martín Carlos Un abrazo grande Y estamos en contacto Muy bien Nosotros A las 8.30 Hacemos una brevísima pausa Y ya venimos con más Para continuar La carita política En este Día bastante Desde el punto de vista De la temperatura Al menos 17 grados Les dije Y naturalmente Creo que Afrontamos Una jornada Interesante Muy interesante Bueno Hacemos la pausa Como les digo Ya volvemos Con más Acá En la careta política Por Radio Alas En el 101.7 También Por Quien TV Por streaming Desde luego Al mundo Por internet Y por su canal De youtube Ya venimos En tu radio Ya no sos espectador Hacemos esta estación Juntos Juntos Comunicate Whatsapp 2644 600694 En facebook E instagram Somos Radio Alas San Juan Youtube Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 En la estación Más linda Del año Seguimos juntos Llevándote Lo mejor Todos los días Todo el día Todas las noticias La séptima punto info Periodismo de anticipo La séptima punto info Llega noviembre Y revienta La semilla De la tradición Sábado 9 de noviembre Plaza San Martín Tradicional Desfile Gaucho Gran elenco Artístico Provincial Y la visita Estelar Del grupo Aire Viernes 15 de noviembre Amfiteatro Buenaventura Luna El romance De los caballos Escenificado Por el gauchaje De Hachal Elección Y proclamación De la paisana Nacional De la tradición Gran elenco Artístico Provincial Y la actuación De clave trío Alma Carpera Y peteco Carabajal Dejenlo a mi corazón La noche Del sábado 16 A pura emoción Con la escenificación Del fogón De los arrieros La gran obra De don Buenaventura Luna Y un cierre A pura fiesta Con los tequis Y Lázaro Caballero Adquiera su entrada En municipio De Hachal Punto go Punto ar Somos Hachal Capital nacional De la tradición Llega Expo Amigos Del Vino Y Sabores Expo Amigos Del Vino Y Sabores La feria de vinos Delicates Y gastronomía Que no te puedes perder Viernes Ocho En el Centro Cultural Con Té Grand Desde las 21 horas Te esperamos Con más de 200 vinos 50 expositores Charlas en vivo Música Arte Y toda la gastronomía Comprá tu entrada Anticipada En imaxia Punto com Punto ar O en Vinotecas Adheridas Ocho Y nueve De noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Te esperamos Como siempre Para vivir La gran fiesta Del vino Y Sabores Para más información Búscanos en Instagram Como Arruba Amigos Del Vino SJ Organiza Amigos Del Vino San Juan La Feria Agroproductiva De San Juan Te espera En el Parque de Mayo Con más de 100 productores Y emprendedores Locales Que ofrecen Productos De calidad Al mejor precio Encontra Hortalizas Huevos Aceites Vinos Panificación Productos gourmet Conservas Y más En un solo lugar El primer Y el tercer Sábado De cada mes De 9 a 14 horas En el Paseo De las Palmeras Del Parque de Mayo Los mejores productos San Juaninos Al mejor precio Y sin intermediarios Visita La gran feria Agroproductiva De San Juan Invita Ministerio de Producción Trabajo E Innovación San Juan Gobierno Alerta Dengue Para prevenir La proliferación Del mosquito Aedes aegypti Que transmite El dengue Es fundamental Evitar la formación De criaderos En tu domicilio Es muy importante Eliminar y limpiar Todos los recipientes Que puedan acumular agua Recordá Dar vuelta Frascos o botellas Colocar arena húmeda En los portamacetas Limpiá y cepillá floreros Bebedero de mascotas Y drenajes Del aire acondicionado Con regularidad Tapá y mantén limpia Las piletas domiciliarias Tanques Cisternas Canaletas Y desagües de lluvia Mantén patios Y jardines desmalezados El dengue No descansa Actuemos contra el mosquito San Juan Gobierno Ministerio de Salud ¿Necesitas un escribano De confianza? Escribanía Llosa Realizamos Certificaciones Escrituras Contratos Poderes Asesoramiento Inmobiliario Escribanía Llosa Recibimos todas las tarjetas Locales y nacionales Encontrarnos en Avenida Córdoba 157 Este Primer Piso G O comunicate al teléfono 4204471 Escribanía Llosa Más de 35 años Al servicio de los sanjuaninos Pusimos en funcionamiento El hospital Doctor Tomás Perón Equipándolo Con tecnología De punta Y sumando Personal administrativo Y de salud Gracias a esto Miles de vecinos De iglesia Y departamentos cercanos Ahora pueden acceder A atención médica De calidad Sin tener que Trasladarse a la ciudad La salud Está más cerca De los sanjuaninos San Juan Gobierno Pusito Estamos siempre Pusito Juntos a la gente Pusito Estamos siempre Juntos a la gente En nuestra ciudad Pusito Estamos siempre Pusito Municipio Fabiana Vallay Intendente El juego Responsable Tiene que ser Una experiencia Agradable Divertida Y sin riesgos Antes de jugar Definí el tiempo Y dinero Que vas a dedicar Sabiendo que Podés ganar O perder Si vos O un conocido Tiene problemas Con el juego Nosotros podemos Ayudar A través del 0800 999 1314 Divertirse Con responsabilidad Es parte Del juego Caja de Acción Social San Juan Gobierno Escribano Doctor Rodolfo Luciano Caseros 185 Norte Primer piso Oficina 1 Teléfono 421 5901 Escribano Doctor Rodolfo Luciano Su escribano De confianza En tu radio Ya no seas Espectador Hacemos esta estación Juntos Comunicate Whatsapp 2644 600694 En Facebook E Instagram Somos Radio Alas San Juan Youtube Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 En la estación Más linda Del año Seguimos juntos Llevándote Lo mejor Lo mejor Muchas gracias Muchas gracias Continuamos en la Careta Política 8 de la mañana 38 minutos 17 grados La temperatura Estamos ya en línea Con el doctor Marcelo Dancilla Buen día Doctor ¿Cómo va? Buen día Carlos Un placer Estar con vos Igualmente Doctor Bueno Hubo ya Un resultado Estamos analizando Justamente Con nuestra audiencia Este triunfo De Trump Bueno Que A decir verdad Hay siempre Muchos interrogantes Pero me gustaría Que hagas tu aporte Bueno Creo que estamos En los tiempos De los extremos ¿No? Donald Trump En el 2016 Ganó como un Outsider Que venía A terminar Con el sistema Que él Denomina Putrefacto De Washington Hoy ganó Un extremista La sociedad Norteamericana Sabe A lo que ha votado Una persona Que ha sido Presidente Cuatro años Por lo tanto Ya no es un Exider Es parte De un sistema Y un sistema Muy alejado De los principios Y valores Democráticos Y republicanos Sin duda Los resultados Electorales Hay que comprenderlo Y seguramente Los demócratas Tienen que haber Cometido muchos errores Para no lograr Convencer A una mayoría Para que lo Ratificara En la presidencia De esa nación Pero bueno Esto va a tener Repercusiones En el mundo En Argentina En particular El presidente Argentino Se identifica Muchísimo Con Donald Trump A pesar de que No son lo mismo Y que podemos Tener Los argentinos Como tuvimos Durante el gobierno De Macri Algunos graves Inconvenientes En cuestión A nuestra inserción Global Y a la cuestión De nuestra deuda Externa Porque si bien Donald Trump Le dio una gran mano A Macri Para aflojar Al fondo monetario Que diera ese Tremendo préstamo De más de 45 mil Millones de dólares Lo que nos dio Por ahí Se perdió Cuando el mundo Se Fue menos global Y Estados Unidos Tuvo con Trump Una política Muy proteccionista Que afectó seriamente Bueno Nuestra Nuestro comercio Internacional Trump Ha dicho En esta campaña De lo que uno Ha podido escuchar O leer Que pretende Avanzar Volver y avanzar Esa política Proteccionista Y fundamentalmente En contra de China Y eso va En contra De lo que el presidente De la nación Pregona Que es la libertad De mercados Si Estados Unidos Entra nuevamente En una guerra Comercial Sube aranceles De importación Y sanciona Sus empresas Que inviertan En el extranjero Producto O consecuencia De la globalización Y la deslocalización De la actividad Industrial Y de servicio Bueno Seguramente Esto nos va a afectar En términos económicos En un momento Donde Argentina Necesita Construir Lazos Con el mundo Entero Para vender Nuestros productos Y para recibir Inversiones Esto no es una buena Noticia Para la Argentina Sin duda Sin duda Y además Creo que Razó Mucho Trump O explotó Mejor El tema De la economía ¿No? Bueno Hay una Profunda Disconformidad A la globalización Por esos discursos Anti Globalización Anti Cambio Climático En contra De la Migración En contra De los Migrantes Son tan Difíciles De entender De la Argentina Por su dureza A ver En la campaña De Trump Al cierre En un acto En Nueva York Un comediante Norteamericano Trumpista Hablaba de una Isla de basura Que flotaba Por el Atlántico Y dijo Me refiero A Puerto Rico Qué difícil Debe ser Por ser Puerto Riqueño Y vivir En este Estados Unidos ¿No? Donde tu vecino Donde están Las comunidades Puerto Riqueñas Ha ganado Trump Qué Charo Cómo cambió El mundo Fíjate Acá Mileia Su adversario Él los trata De enemigos Políticos Los trata De chatas Bueno Esto seguramente Lo tomó De cómo Trump Cuando llega A la presidencia De Estados Unidos Trataba A ese Establement Norteamericano Que él vino A combatir De gusanos Imaginate Que Trump Le dijera A los representantes Diputados Y senadores Gobernadores O periodistas En Estados Unidos Los trataba De gusanos El término Gusanos Para descalificar Y deshumanizar Al adversario El primer Político Que lo utiliza Fue Fidel Castro Fidel Castro Se refería A los Exiliados Y disidentes Cubanos Que vienen En Florida Como los gusanos De Miami Y los Cubanos En Florida Han votado Masivamente A Trump No Ellos Que han sido Tratados Por Fidel Castro De gusanos Votan Fervorosamente A un Presidente Que a sus Adversarios Políticos También trata De gusano Entonces Estamos en un momento En la política Internacional Argentina No es ajena El fenómeno Milay Está muy Vinculado A esta Nueva globalización De esta nueva Derecha Que la llaman Alternativa Para mi Ultraderecha Donde Bueno El que no Piensa como vos Es un gusano Es una chata Un zurdo Un comunista Que debe ser Exradicado Es decir Hay una violencia Verbal Simbólica Muy fuerte Y que eso No amerita Sanción Del electorado Al contrario Sino Apoyo En la campaña De Estados Unidos En el debate Con Con Hasis Trump Dijo en una oportunidad Que los haitianos Se comían los gatos De De un pueblito Springfield Eso pasó Muy conocido Por Springfield De la ciudad De Los Simpsons Y Y bueno Se hizo Una campaña En base a memes Y a Y a propaganda Donde Trump Protegía Gatos De 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 Supuestos haitianos Porque eran Todos Personas negras Mal vestidas Y eso Bueno Se dunda En voto Pareciera que Acá La estrategia Es fidelizar A tus seguidores Aunque tus seguidores Sean neonazis O en todo caso ¿Cuál ¿Quién fue primero? Huevo la gallina El dirigente Fue el que Lleva a la sociedad Hacia postura Fascista O es la sociedad Que se ha Ido hacia la derecha Yo creo que hay que tratar De comprender este fenómeno Fundamentalmente Quienes aspiramos A que la política Vuelva Al suelo De los moderados Más allá De las diferencias Y las tensiones propias Que debe haber En un país Entre liberales Y conservadores Entre izquierda Y derecha Pero siempre Dentro del marco De una democracia Republicana Que reconozca Límites Y admita Que el otro Es un ser humano No es un gusano Ni es una chata Pero bueno Esperemos que Que el mundo No explote En los próximos Cuatro años Bueno Porque no Ya no tiene más chance De ser electo Trump Bueno Nos vamos a otro tema Y tiene que ver Con Sergio Vallejo Que fue Que fracasó En su intención De que La comisión Investedora Avanzara En el juicio Político Contra los cortistas San Juanino Creo que vos tenés Un claro punto de vista Sobre esto Dejame Vincular esto Con lo que estábamos Hablando de Estados Unidos Ayer lo he escuchado Vallejo Que daba reportaje De China Que estaba en una Feria industrial Para comprar Insumos Y Aparatos chinos Para sus empresas Bueno Para los trumpistas Eso está mal visto Porque Trump En su política Proteccionista Ha dicho Que va a aumentar Un 60% De los aranceles De importación De los productos chinos No solamente Es mal visto Y a pesar de que Vallejo ayer Hacía todo un panegírico A favor del libre comercio Y que esto era Gracias a las políticas De Milley Bueno Eso por Trump Está mal visto Y si él trae Insumo de China Y le va a costar Exportar a Estados Unidos Sus productos Porque va a haber Una barrera arancelaria Que lo va a castigar Bueno Dicho esto Vamos A la cuestión Del fracasado Juicio político Primero Yo tengo que decir Que tengo diferencias Ideológicas Muy profundas Con Vallejos Pero reconozco Una valentía Que es decir cosas Que una sociedad San Juanina Muchos callan Sabiendo que Cosa un Ciesgo Por ejemplo No venderle Nada al Estado De lo que él produce Y eso En una provincia Como San Juan Es grave Porque el 70% De la economía O más Pasa por Por el Estado Esa denuncia No iba a prosperar Porque así como él Plantea cuestiones Políticas Que también Tengo que decir Tienen verosimilitud En lo personal Yo he dicho Lo que él ha puesto En la denuncia Cuando era presidente El foro Lo que correspondía Al doctor Lima Y lo he dicho Políticamente Los otros dos Argumentos De la gravedad Que generó El tribunal electoral Cuando se paró La elección De gobernador y vice Con la de diputados Provinciales Y el tema De la causa La superiora Por el cambio De criterios jurídicos Entre este fallo Y los precedentes Hay verosimilitud Pero no iba a tener Posibilidad Porque del otro lado La cámara de diputados La respuesta También es política Porque el juicio Es político No solamente Los argumentos Son políticos Sino que la decisión Del que tiene que resolver Si se destituye o no A un funcionario Sometido a juicio político Que son muy poquitos En nuestra constitución Provincial Los más jerárquicos No iba a prosperar Ahora Hasta ahí todo bien Porque en definitiva El sistema funcionó Se hizo una presentación La cámara de diputados La rechazó En ambos casos Con una cuestión Política de por medio El problema Viene después Viene cuando La asociación de fiscales Ahora también parece Que la asociación De magistrados De la provincia De San Juan En ambos casos La unión judicial Y una asociación Y una asociación De cortistas Nacionales Sale a cuestionar Con distintos tonos En el caso De la asociación De fiscales Con un uso Digamos De términos Más propio A dirigentes políticos Que a magistrados judiciales Si bien ellos Pueden hacer Política institucional Y han perdido La oportunidad De haber escrito Un comunicado De alta calidad Institucional Terminan En el barrio Agonal De una carta Donde Desconocen Que una persona Porque no obtuvo Muchos votos En las elecciones O que ellos Prejuzgan O especulan Que lo hace Para obtener Réditos políticos Para montar Show mediático Terminan Por amedrentar No al denunciante Sino a la asociación En su conjunto Y esto es delicado Porque además Los que hacen Ese comunicado En el caso De los fiscales O los jueces Son en definitiva Los que Con sus resoluciones Determinan La amplitud Del acceso A la justicia Por las personas Si ese es el criterio Que ellos tienen Para que un ciudadano Vaya a la Cámara de Diputados Y haga un periodo De juicio político Y les desconoce Mérito y calidad Bueno Que va a quedar Para un ciudadano Que haga una denuncia Una demanda Cuando estas personas Tienen que dictaminar Si pueden o no Acceder a la justicia Lo de la nueva judicial No me extraña El actual secretario general Me acuerdo que Cuando se estaba Concursando Para el cargo Que termina ganando La doctora García Niento En la corte de justicia De San Juan El doctor Oscar Cuado Que era representante De los abogados En el consejo De la magistratura Advirtió Que era toda una simulación Que ya estaba designada Esta doctora Para ese cargo Hizo denuncia Y que hace la unión judicial Más papista que el papa Fue y le hizo una denuncia Penal por incumplimiento De los deberes De funcionarios públicos Obviamente que esa denuncia Nunca prosperó Pero el fin De amedrentar A los abogados Que no cuestionaran La poca transparencia Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad No es lo mismo Que un ciudadano Que no tiene Ni la simpatía De un diputado Ponga en riesgo La estabilidad De la justicia Que por ejemplo El denunciante Hubiese sido el presidente Ni del poder judicial Acá se hizo un pedido De juicio político A cortista De la anterior composición De la corte de San Juan Se eran rechazados Y los cortistas Inmediatamente demandaban Por daños y perjuicios Al denunciante Y los denunciantes Terminaban perdiendo Esos juicios Y pagando indemnización Económica Por un daño moral Bueno Eso también era Amedrentar A las personas Para que no hicieran Pedido juicio político Y estos comunicados Tienen a lo mismo En consecuencia El juicio político En vez de ser Una institución Constitucional Al servicio De la ciudadanía Termina siendo Un instrumento político De las mayorías En la Cámara de Diputados Y eso No No debe ser así En San Juan Hemos tenido Antecedentes De institución Por juicio político Varios Escobar A Belín Dos miembros Del Tribunal de Cuenta Y funcionó Cuando las mayorías Decidieron destituir Entonces El instrumento Que ha seducido A una corporación Política O a problemas De la política Y no Al servicio Del ciudadano Que era el espíritu Del constituyente Claro Claro Finalmente Se bastardea Algo Que realmente Lo has explicado Bien Y que tiene que ver Con el sistema Y se bloquea El Que ha bloqueado El sistema Tal cual En el medio De todo esto Y cerrando El capítulo De Vallejo Me gustaría Que pintaras Un panorama De cómo Estás viendo La economía Y cómo Está viendo La Argentina Con toda la problemática Que la que se está viendo Es lo bueno Pero no se están diciendo Las otras cosas Que la Argentina Tiene un deudamiento Grande Por causa Que ya la conocemos Los 15 mil millones De dólares En fin Todas las deudas Que va teniendo La Argentina Por supuesto Todo el mundo Le atribuye Solamente a Macri Los 45 mil millones De dólares Pero Acá lo que está pasando Es una situación Mucho más grave Porque está Calando hondo En muchas de las cosas Que este gobierno No puede hacer Por ejemplo Bastardear Totalmente La situación De los jubilados A nadie le importa eso Desde cualquier presidente Que me nombré Hasta Fernández Que dijo que Los jubilados Vivían mucho Entonces Esto es una caracterización Que definitivamente Hay que erradicar Y bueno Ese cambio Se tiene que dar Más tarde O más temprano Bueno A ver La situación económica En la Argentina Es una situación Ultra delicada Cualquier cosa Que vos hagas bien Te explotan Tres, cuatro bombas Y pareciera Que todo vuelve Para atrás Ahí debiera Haber Un Debate Muy profundo Y que la oportunidad Es el presupuesto 2025 Para empezar A darle estabilidad A lo que se ha conseguido A fuerza de motosiesa Que no es bueno Hay que Planificar Primero Reglas Normas legales Que dejen De meterle la mano A los bolsillos De los jubilados Y pensionados En la República Argentina Hay que Tener una estrategia Para cómo hacer Para sacar A tamaña cantidad De gente De la pobreza La pobreza No es Un Un toque De distinción Es una desgracia La gente Quiere salir De la pobreza Y bueno La obligación De los gobiernos Y del Estado Con bienes públicos Que estén destinados A esa finalidad Se tiene que discutir En el 2025 Donde tiene que haber Obviamente Una discusión Para que la macroeconomía Argentina Esté ordenada Para que se dé El crecimiento De la economía Y esa posterior Distribución De la renta De la manera Más equitativa Pero bueno Argentina También ha entrado En esa lógica Que uno puede ver En la elección De Estados Unidos De extremos Y es muy difícil Bajo esa consigna Lograr Acuerdos De equilibrio Para ir Ordenando Arreglando La economía Y ir reparando Los daños Que se le han hecho Entre otros A los jubilados Y pensionados De la República Argentina Yo lamentablemente Soy muy escéptico Porque si fuera Una cuestión Nada más Económica Esto es muy sencillo Es más profundo Acá hay problemas Económicos Políticos Sociales Que exigen Así como no No tener déficit fiscal También exige No tener Una democracia En default Así que Creo que todavía Hay muchas cosas Para discutir El sistema Político Argentino Colapsó Con la llegada De Milley Al poder Y eso también Tiene una explicación Estaba terminado Estaba agotado El peronismo Que ahora Conduce Cristina Fernández De Kirchner Creo que Debiera sentir En carne propia Esa realidad De que ese sistema Se terminó Se agotó Y que el peronismo En su faz Que ha tenido En estos últimos 20 años La sociedad Ha dejado atrás Y para lo cual A ese extremismo Populista Que representa Por un lado Milley Y por otro lado Cristina Debe necesariamente Ser confrontado Con un espacio Moderado Democrático Republicano Muy responsable Y eficiente En materia económica Que nos dé Una verdadera Discusión De alternativa Entre Democracia O autoritarismo Y tendiendo Puente Lo más posible Porque la economía Necesita tener Pautas claras Y si no Esto va a ser Muy complicado Resolverlo Y salir De este pozo En que nos encontramos Finalmente Finalmente Este es un dato Muy local A confirmar Porque Ha trascendido Tal vez como versión Pero finalmente Creo que No San Juan Porque Bueno No estaría Es decir No sé Se especula Con que Esos fondos No están De la manera Que se ordenó En su momento Que lo empezó José Luis Yoja ¿No? Bueno Habría que pedir Las explicaciones Del caso Al gobierno Y a los órganos De control De esos recursos Si están Como están Y si no están ¿Qué pasó? Lo cierto Que San Juan Hoy por hoy La situación Financiera Es muy apremiante Y esas épocas De agosto No se pueden Hoy Cumplir Creo que Los sanjuanios Necesitamos Muchas explicaciones Porque Todo esto Que hablamos De Del Instituto De Juicio Político De lo que hablamos Del fondo anticíclico Me parece Que nosotros Estamos En una En una Diyuntiva A nivel nacional La disyuntiva Me da la sensación Cómo hacemos Porque tenemos Que salir De esta De esta quiebra Económica Y tenemos que salir De este pozo social Urgentemente Sin Se asignar A perder Nuestra calidad Democrática Institucional O en todo caso Separando También Nuestra calidad Democrática Institucional Porque hay que decirlo Que Alberto Fernández Y Cristina La entregaron También destruida Entonces se trata De recuperar Salir de la crisis Económica A la medida Que recuperamos Y reparamos Nuestras instituciones Democráticas Que republicana La gente La gente va A juzgar El gobierno De mi ley Fundamentalmente Por lo económico Pero también Debe entender Que lo debe Juzgar También por lo Institucional En San Juan A los gobiernos Se lo juzga Por la cantidad De puestos de trabajo Que genere Bueno Para eso Se necesita Una rediscusión Del modelo productivo Y también Del entramado Institucional Que da Confianza Y certeza Para que lleguen Las inversiones Y acá me parece Que estamos Muy atrasados Si creemos Que solamente Adheriéndonos Al CIGI Hemos resuelto Los problemas De confianza Para que la gente Tiene capital Invierta Bueno Estos hechos Que hemos visto Del juicio político Entre otras cosas más Que no funcionan Bueno Nos verán Como una provincia Donde invertir Es de alto riesgo O nos tratarán Como se tratan Aquellas sociedades Donde Bueno Lo que impera No es la ley Sino es la La anomia El no cumplimiento De las normas O la construcción Claro Entonces lo deseable Para concluir Marcelo Es que tengamos La información correcta Que debe surgir Del gobierno de Orrego A los efectos De establecer Si realmente Las tres vías salariales Están o no están De manera De Bueno Esto surgió En comentarios De algunos Sindicalistas Que hicieron La observación Me parece Oportuno Que no se tenga En secreto De esto Que si no Que se ve La difusión Correspondiente Totalmente Totalmente El pueblo Quiere saber De qué se trata Así nació Esta nación En 1810 Gracias Marcelo No por favor Gracias Voy a la audiencia Gracias Ahí estaba Marcelo Arancillo Cierre Nuestro programa El día de hoy La invitación Por supuesto Para mañana A las 8 Con una nueva edición De la careta política Por la atención De la careta política Muchas gracias Y por supuesto Los invito A las 10 A partir de las 10 El programa Muy especial Que hacemos siempre De Daniel Núñez Libares Y Daniel Núñez Así que Los cronistas De la mañana En un tratito Acá En Radio Arras Chao Hasta mañana En tu radio Ya no sos espectador Hacemos esta estación Junto